¡Ey! ¡Ey! ¡Familia! Bienvenido a un nuevo video. Hoy te voy a mostrar lo que se vive en una batalla de barbero de principio a fin. Así que quédate hasta el final de este video, te estaré mostrando pedazos por pedacitos. Si quieres un video más detallado, déjamelo saber en el comentario, lo estaré haciendo solo para ti. Primero que todo, analicen esta vista donde lo encontrábamos ubicado. ¡Qué bacano, familia! Primero que todo, empezamos con un seminario. Ustedes saben que antes de competir te voy a inyectar conocimiento al cerebro. Así que eso fue lo que hicimos, familia. Lo demás no se lo voy a narrar para que ustedes lo disfruten de principio a fin. Así que ¡vamos a darle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!